¡Hola a todos! Soy FC Potter, bienvenido a este nuevo vídeo de apertura de sobres especiales. Tenemos aquí sobres de Hidden Summoners, también conocidos como Invocadores Ocultos. Salió el 15 de noviembre de 2018, introduciendo los Mayakashi y los Prankings, o Niño Broma, así como tenemos material de otro soporte, tipo Nefis y demás. Los Prankings estuvo al final de año y a principios de este año 2019 como un poco meta, diría Meta 2. Meta 2 que casi, no sé si ganó el anterior ICS o quedó en top. Ahora no recuerdo, pero vamos, siendo un tier 2... La final fue Prankings contra otro mazo. Siendo un tier 2, la verdad que no es nada malo, eh. Entonces, bueno, pues os voy a presentar aquí el sobre de Invocadores Ocultos. Que bueno, este sobre de Supers y Ultra, ¿no? Si no recuerdo mal, son 5 cartas por sobre. Secretas y Supers. 4 y 1, ¿no? O 3 y 2, no. 4 y 1. Son 40 cartas super, 20 cartas secretas, 4 y 1. Las otras cajas siempre vienen 3 arquetipos. Si, es que antes venían de otra manera. Primer sobre de Invocadores Oscuros y de Summoners, que podéis comprar totalmente en castellano en la tienda de yugio-cars.es. Ritual previsto. Rituales. Esto me suena a haberlo visto en otra en común, ¿no? No. Se parece mogollón. Ya, pero es nuevo. Esta sí que... Gesi, Pluma del Fénix, 3 cartas secretas. 3 cartas y para arriba, hacia un raíz. Para arriba. Completado el contrato. Esta es de revivir un bicho ritual, creo. Por 1500 puntos. O algo así. Es vieja también. Sí. Esto creo que es 1500 puntos y revivir ritual o algo así. Empezamos con los prankings. La fusión del cohete. ¿Cómo es? Corre en cohete brominiños. Brominiñas, prankings. Brominiñas. Y secreto tenemos a Yukiona, el mayakashi de hielo. Link 2 de... Normal, ¿no? Genérico. Ah, no. No, es específico de mayakashi. Mayakashi. Es verdad. He dicho antes que había mayakashi. No, mayakashi, mayakashi. Mayakashi, no. Solo pide mayakashi, no zombies, no. Es de zombies, pero solamente pide mayakashi. Cuatro y una. Vamos con el segundo sobre de Invocadores Oscuros. Castellano. Podéis comprar a tienda de yugio-cars.es. Tenéis que todo el material abajo en enlace para pillar las cosas. Seguimos con supers. Planta de reciclamiento de fusión. Es de campo. Si no... Sí. Es que se veía muy mal. Tachumoku. Casi nada, ¿no? Viva. Antigua. Se jugaba, se jugaba. Era cantante. Bueno, es cantante. Es cantante. Brominiños. Tenemos a Calamardo. Tenemos aquí a Calamardo. Como veis, una cara de felicidad o de estreñimiento. Que no puede con ella. Brominiños. Angla del clima. La mayordoma de Nefis. También súper antigua. Que bajaba el Feliz Sábado de Nefis. Y esta es el... La sincro de mayakashi. La sincro de mayakashi. El torro. Yoko en mayakashi asiago. Zombie sincronía. Recuerdos. 720p. Lo podéis poner, leer y tal. Porque yo de mayakashi no verás que no soy nada experto. Alguien jugará mayakashi. Lo voy a poner hasta aquí. Ahí va. Que se me va. Vuela. Que vuela el sobre. Que vuela el sobre. Vuela todo. Invocadores oscuros. Tercer sobre. Tercer sobre. Que podéis comprar a tiendas de jubiocars.es. Este me suena de algo. Ha salido hace un momento. No. Si verdad. Trampa. Mayakashi. Mayakashi ya trampa. Metamorfosis mayakashi. De Shiranui. Shiranui. Shario común. Es el mismo no? Shiranui samurai y Shario común. Shario común. Super. Ahora esta. Esta es a 3. O esta a 2. A 3. Ha vuelto. Es que estuvo un tiempo. Prohibida puede ser. En la época de Necroft diría que estaba a 1. Prohibida. Y luego la cambiaron a prohibida. Pero pues desde que Necroft. Bueno ahora ha vuelto otra vez pero. Si. Que ya no se juega tanto porque hay otras cosas pero. Que estuvo super tocada. Joder. Con sus secretos de mayakashi. Otro mayakashi al lado. Hinju. Este es el. ¿Cuál es esta? ¿Es una hand trap? No. Es un modo normal especial. Podéis invocar más especial de tu deck. Un monstruo mayakashi. Y el fortuno. Ah vale. Este es el que bajas el otro. Con este bajas otro. Han salido 3 mayakashis de secretas eh. Cuarto sobre de invocadores oscuros. Totalmente en español. Que podéis comprar en la tienda de judiocars.es. Fusión flash ya salió. Fusión súbita no. Aquí no ha salido. En este. O sea que es vieja. Me refiero. Ah si. Que es reprint. Si si si. La pandemonium. La carta de. La prankins. Es de jugar rápido. La prankins. Pandemonium bromininhas. Buah. Esta si que es antigua. Este de Phantom Darkness o algo así. El hechicero de la luna de la noche. Y valía su dinero en aquella época eh. Valía su dinero. De barri. Oh. Me gusta. Me encanta. Hombre. Tipos. Tipos. Es un poco de las anti meta. De lo que hay para parar. Mayakashis. Hala. Y vamos. Ya. Bueno. Llevamos un 100% de mayakashis. Un 100% de diferentes eh. Tenemos a. Tengu. El mayakashis alado. ¿Saldrá el ultimo mayakashis o no? De secretas. Es que la verdad es que no. No se exactamente que. Un ecis. Que rango tiene. De secretas. No se cuantas hay de cada. Pero no se si son 8 mayakashis y tal tal. Son 20. Eso ya lo se. Que lo pone por detrás. Que no se. Que no se. Ocho. Bueno. 7. Puedes hacer una. Una porra. Quinto y ultimo sobre de. Invocadores oscuros. Perdón. Del día. Oscuros están mi cerebro a estas horas ya. Ocultos. Hidden Summers. Que podéis comprar en la tienda de YugoCars.es. Totalmente en castellano. Red Fusion. Esta es antigua también. Si. Bueno. De las más recientes. Pero. Salió. Reeditada. Completar el contrato. Ya salió antes. Esta creo que es de 1500 o menos. Pues no. Esta no es la que me dice. Apaga 800 puntos. Y monstruo ritual. Invocado de especie mentirio. Si. En vez de 1500 sea 800. Antes he dicho 1500. Pero me estaba liando con Autonomous Action Unit. El ritual la salió ya antes. La planta también. Y tenemos. Bien. Tenemos un 100% de Mayakashis. Tenemos el retorno Mayakashis. A ver que hace. Toma una carta Mayakashis en tu deck. Excepto retorno Mayakashis. Tenías a tomar la mano del cementerio. Joder. Toma. Así. De gratis. Bueno. Pues tenemos las 5 secretas con Mayakashis. La verdad que nada mal. Espero que os haya gustado el vídeo de invocadores ocultos. Que llevo diciendo oscuros todo el vídeo. O casi todo. Es que. Hiden Sumonas. Vale. Hissu. Es la colección H-I-S-U. Hissu. En castellano español. Que podéis comprar directamente en la tienda de yugiohcars.es. Estaba leyendo aquí. Que antiguamente ponía. Alguna vez lo he dicho en algún otro vídeo. Edición española. Y aquí ahora ya pone edición en español. Es verdad. En algún creo otro vídeo lo he dicho creo. Que ponía edición española. Y ahora pone edición en español. Espero que os haya gustado el vídeo. Le dais dedo up. Like. Comentad lo que queráis. Y nos vemos en el próximo. Será prontito. Muchas gracias por verlo. Y hasta pronto.